¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Yo os traigo lo mejor de Netflix según mi opinión. Netflix nos ha traído muchas series durante muchos años. Yo os llevo teniendo Netflix desde el año pasado a lo mejor. Sí, más o menos un año teniendo Netflix. Desde entonces he estado constantemente viendo una serie. He estado viendo series largas, series cortas y series originales de Netflix. Yo lo que hacía es verme una serie original de Netflix, que duran más o menos una hora cada una, y entre tiempo, si veo que quiero verme algo de Netflix pero no tengo tiempo para verme un capítulo entero de una hora a 40 minutos, pues me veo una serie secundaria, como vendría a ser en mi caso, The Big Bang Theory o Como conocía a vuestra madre. O sea, esas dos series me están gustando mucho, son comedias y no seas que estar muy atento a ello. Lo ves, te ríes y pasas del tema. Pero las series que voy a poner ahora son originales de Netflix y, en mi opinión, son de menos a más lo mejor de Netflix. O sea, repito, mi opinión. Podéis dejar vuestro mejor top en la descripción o vuestra serie favorita o lo que queráis. Espero, este es mi top y por eso lo voy a hacer así. El número 5, tenemos 3%, que 3% me recuerda mucho a la película de Hunger Games. Es una serie que pone retos a los participantes y con veros el tráiler yo creo que ya os atrapará. Simplemente con veros el tráiler ya os atrapará lo que me pasó a mí y me tenía bastante... En el número 4 tenemos Dark Devil. Que Dark Devil me gustó bastante, me encantó, por así decirlo. Al unirse a Marvel con Netflix, dos cosas que me encantan, fue bastante bueno. O sea, me vi las dos temporadas, aquí estoy metiendo las dos temporadas. La segunda me gustó a lo mejor un poco más en algunos aspectos, pero la primera me gustó más en otros aspectos. Con lo cual, bueno, o sea, la pongo en el número 4 porque también la vi hace tiempo, la vi el año pasado. Y el hype ya no es tan mayor. Pero seguramente si hubiera visto la serie hace un mes o hace unas semanas, como el resto de series, estaría súper hypeado y estaría en el 1 o el 2. El número 3 tenemos The OA, que esta serie me encantó, como sabéis en el canal tengo dos vídeos dedicados a la serie. Me encantó la serie, de verdad. ¿Cómo juega con tu mente? ¿Cómo te lo da todo por hecho pero luego te lo quita? Es como la vida, por así decirlo. Te da información y dices, vale, lo tengo más claro, pero luego te lo quita. O sea, y estás como todo el rato pensando y rayándote. Y me gustan las series así que te dan cosas para pensar también. El número 2 tenemos a una serie de eventos desafortunados. O sea, sin palabras, sin palabras. Si os gusta la... Bueno, no diría aventura ni drama tampoco porque no se toman tampoco muy en serio las muertes y eso. Pero, de verdad, no voy a dar spoilers porque es una serie maravillosa y la tenéis que ver por vosotros mismos. Pero Neil Patrick Harris ayudó también con la serie. Creo que es productor o algo también de la serie. Aparte de uno de los... O sea, aparte del villano, un gran actor, cantante. O sea, Neil Patrick Harris yo creo que es un actorazo. Me encantó en Cómo conocí a vuestra madre y el papel se lo... O sea, si te lo encuentras por la calle podrías llegar a pensar que él es Barney, pero no. O sea, hizo un gran papel. Hizo un gran papel en Cómo conocí a vuestra madre. Aunque es una comedia, tampoco necesitas tanto. Y en una serie de eventos desafortunados me encantó también por la gran diferencia de personajes. O sea, lo veis en Cómo conocí a vuestra madre y te convence de que es el típico chulo ligón, por así decirlo. Pero te ves en una serie de eventos desafortunados y te convence de que es malvado y de verdad. Mal actor también, entre comillas. Porque si eres buen actor puedes hacerte mal actor. Pero si eres mal actor no puedes hacerte mal actor. Y esto es una cosa de que él lo hace muy bien. Que también tengo un vídeo en el canal sobre una serie de eventos desafortunados. Puedes pasarlos también si queréis. Y el número uno tenemos Stranger Things. Stranger Things es una de estas cosas que normalmente yo no me habría visto. No me habría empezado a ver yo por mi cuenta. Pero por suerte tengo una materia en la que nos dedicamos a no ver series. Pero si no, tampoco comentarla. Si no, comentar la narrativa de series, cortes, como comunicación audiovisual más o menos. Pero sin llegar al editar. Solo de lo que ves. De lo que ves. Y dices, bueno, también llegas al editar pero no editas tú. Si no ves lo que alguien editó. Y dices, aquí ha usado un primer plano para enfocar no sé cuántos. Aquí Usano ha usado otra cosa para enfocar no sé cuántos. Y por suerte empezamos a ver un poco. Vimos un poco. Para ver la narrativa un poco de la historia. El comienzo, o sea, la normal life, la vida normal del personaje. La disruption, que es algo que afecta al personaje o a los personajes. Es la desaparición del niño que cambia la vida de ellos. Y luego pues nos enseñó poco a poco. Y me gustó, me atrapó. Dije, quiero verme esto en casa. Lo pasé un poco mal. Porque no estoy acostumbrado a ver películas de miedo ni series de miedo. Tampoco es horror para tanto la serie. Pero tiene esos momentos de tensión. Y eso me gustó. Y por eso está en el número uno. Este vlog lo he hecho un poco más de tú a tú, por así decirlo. Un poco más personal. Contándoos mi top. Y me podríais dejar en los comentarios vuestra opinión de qué os parece. Los próximos vídeos podría hablar de lo que se avecina en febrero para Netflix. O de lo que hubo en enero en Netflix de 2017. Y así ver un poco si vais al día o más o menos o no. O sea, es muy difícil ir al día con Netflix. Porque tiene una cantidad de series increíbles. Orange is the new black. Es una serie que ha triunfado un montón. Sobre todo en el Reino Unido. Es la serie número uno de Netflix, creo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a un me gusta si ha sido así. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.